La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 La Baja 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 Y se ensancha el corazón Suena la jota en la grava Y se ensancha el corazón Cuando sale a nuestras calles San Miguel nuestro patrón San Miguel nuestro patrón Suena la jota en la grava 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 ¡Gracias! A San Miguel le cantamos por ser nuestro patrón, chicos y grandes unidos, llenos de emoción, al paso del santo con ilusión quieren todos cantar. Al paso del santo con ilusión quieren todos cantar, porque solo te oye jodan, preguntaron en el pie de hoy. Al paso del santo con ilusión quieren todos cantar, porque solo te oye jodan. ¡Gracias! 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 en nuestro camino y el rey de Dios. San Miguel, nuestro patrón, nuestro patrón. Hoy la rata de Galilea San Miguel, alcance, viva. San Miguel, nuestro patrón. 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 Si no lo mueven, la ponen hermosas. Gracias por ver el video.